El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció ayer que decidió cortar todos los fondos que conceda a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, lo que impactará en los servicios que provee a millones de personas. Estados Unidos ya no dedicará más fondos para esta operación irremediablemente defectuosa, afirmó en un comunicado Heather Nowert, portavoz del Departamento de Estado. Heather Nowert explicó que el gobierno examinó detenidamente el tema y determinó que Estados Unidos no hará contribuciones adicionales al UNRWA, aunque aseguró que está profundamente preocupado por el impacto que tendrá sobre los palestinos inocentes, especialmente los estudiantes. Estados Unidos era el mayor donante de la UNRWA, cuya financiación procede casi exclusiva de contribuciones voluntarias de los Estados miembros de Naciones Unidas. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había cuestionado el sistema de financiación de la UNRWA al considerar que Washington asumía un peso desproporcionado y, al no haber visto cambios suficientes en su funcionamiento, decidió ayer cancelar sus aportaciones, detalló Heather Nowert. En ese sentido, la portavoz aseguró que Estados Unidos dejará de ayudar a la UNRWA debido al fracaso de la agencia, sus miembros y sus donantes internacionales para reformarla. El pasado enero, Estados Unidos ya recortó buena parte de sus aportaciones financieras a la UNRWA, por lo que este año solo entregó 65 millones de dólares en lugar de los más de 360 millones previstos, lo que ha supuesto graves problemas económicos a la agencia para mantener sus servicios. La decisión anunciada ayer implica que esos 65 millones son la última donación del gobierno de Trump a la UNRWA. Estados Unidos ha aportado tradicionalmente alrededor de un tercio del presupuesto de la UNRWA, que ascendó en 2017 a unos 1.100 millones de dólares, una cifra que contrasta con los casi 4.000 dólares en ayuda militar anual que Washington proporciona a Israel. La relación entre el ejecutivo de Trump y las autoridades palestinas se ha deteriorado desde que el mandatario estadounidense reconoció el pasado diciembre como capital israelí a Jerusalén, reclamada por Palestina como sede administrativa y religiosa de su futuro estado. Violencia en la fraja de Gaza Al menos 38 palestinos resultaron heridos de bala en choques con soldados israelíes en una nueva jornada de protestas, la vigésimo tercera, que se repiten cada viernes junto a la frontera con Israel. En total, 120 personas recibieron atención médica, muchas afectadas por gases lacrimógenos, y 38 fueron trasladadas a hospitales por hispanos israelíes, incluidas una paramédica y un niño de 10 años, informó el Ministerio de Sanidad palestino. Un portavoz del ejército israelí informó que durante la jornada miles de palestinos acudieron a cinco puntos de la franja para participar en las protestas, en las que quemaron ruedas, tiraron piedras contra las tropas apostadas en la zona y lanzaron objetos incendiarios. Incluida una granada. Las fuerzas de seguridad respondieron con medios de dispersión antidisturbios y de acuerdo con los procedimientos operativos estándar, aseguró. Varios jóvenes fueron vistos lanzando globos incendiarios hacia Israel, un modo de actuación que ha generado numerosos fuegos y que ha arrasado hectáreas de terreno en los últimos meses, y cortaron partes de la valla de separación que arrastraron hacia la franja. Dijeron testigos, miembros del movimiento Jamás, que controla de facto Gaza, pidieron desde los altavoces de las mezquitas en el día de rezo musulmán que los residentes acudieran a las protestas y el, líder islamista Jalil Alay aseguró que las marchas se repetirán hasta que termine el bloqueo impuesto por Israel desde que tomaron el control por la fuerza hace 11 años. La tensión en la frontera entre Israel y Gaza ha sido alta en los últimos meses, desde que en marzo comenzaron las movilizaciones de las llamadas Marcha del Retorno. Desde entonces, según el Ministerio de Sanidad, 160 palestinos han muerto en manifestaciones o incidentes violentos cerca de la valla de separación y una docena más en bombardeos israelíes contra posiciones militares islamistas. En estas últimas semanas, Jamás y el resto de facciones palestinas negociaban en el Cairo los mecanismos para establecer una tregua de larga duración con Israel, con la mediación de Egipto y el apoyo de la ONU, aunque los contactos separaron hace más de 10 días por las celebraciones musulmanas de la idolada, la fiesta del sacrificio.